Tras el sonado caso del presunto lavado de dinero por parte de la cadena comercial Walmart en México, el senador panista Rubén Camarillo negó que nuestro país sea un paraíso fiscal y lamentó además que los mexicanos nos llegue la noticia de lo que sucede por medio de declaraciones en Estados Unidos y la verdad es que lo lamentamos todos. Exigió también a las autoridades brindar información de lo que está ocurriendo porque si no es porque nos dan el pitazo nosotros no nos enteramos de nada. Yo creo que hablar de que México es un paraíso fiscal por supuesto que no lo es, yo rechazo esa afirmación pero hombre a mí lo que sí me da mucha tristeza es que habiendo tantos elementos pues simple y sencillamente o se prefiere mirar hacia otro lado o falten los elementos para que de una manera consistente se puedan tomar acciones en este país en materia de justicia. Yo creo que el caso Walmart nos da la oportunidad una vez más para que demostremos que sí se pueden hacer las cosas en México.